Yo anduve por el mundo Pero no la solución Yo tenía un gran vacío Dentro de mi corazón Pero Dios llegó a mi alma Y mi vida transformó Arrepiéntete mi amigo Cristo es la solución Cristo es la esperanza Entrega tu corazón Arrepiéntete Arrepiéntete mi amigo Cristo es la solución Cristo es la esperanza Entrega tu corazón Arrepiéntete Arrepiéntete mi amigo Cristo es la solución Cristo es la esperanza Entrega tu corazón Entrega tu corazón Y te ofrece a ti El mundo Mujeres Mujeres, droga y licor Mujeres, droga y licor Eso a ti te está llevando A la misma perdición Arrepiéntete Arrepiéntete mi amigo Arrepiéntete 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 mi amigo Cristo es la solución Cristo es la solución Cristo es la solución Cristo es la solución Armada Corazón Corazón Arrepiéntete, mi amigo, Cristo es la solución, Cristo es la esperanza, entrega tu corazón. Arrepiéntete, mi amigo, Cristo es la solución, Cristo es la esperanza, entrega tu corazón. Arrepiéntete, arrepiéntete, mi amigo, Cristo es la solución, Cristo es la esperanza, entrega tu corazón. Arrepiéntete, mi amigo, Cristo es la esperanza, entrega tu corazón. Arrepiéntete, mi amigo, Cristo es la esperanza, entrega tu corazón. Gracias por ver el video